Se empitan los labios, hoy no estoy en horario, quiere que las buquen las Lambo Esta noche coronamos, dale para terminar lo que pensamos Baila morena, baila morena Baila morena, baila morena Oh, oh, baila morena, baila morena Oh, 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 oh Una nana sí me hacía falta Y me queda animando por su falda Se ve que no es santa, es como yo que le gusta la malta Dale, baby, no seas mala Para de moverte, que eso me encanta Dame una, una joyita, tú eres una mamacita Cuando chingamos, baby, tú nunca te quitas Muevete ese booty tan chulita como Anita Diga manila, ni ni ya ya Dame tequila, no quiero baila Báilame su oreja I got black, I got white, what you want? Hop by side, it goes and hop Lem удивito a mí ahora Adiós T7 Participación El T8 Gracias por ver el video.